El dorsal número 4 o 6? 6. Concordia, Buenos Aires. Buenos Aires. Marcar un gol o impedir uno? Impedir uno. Messi, Maradona? Los dos. Café o mate? Mate. El bife argentino o la salchicha ahumada holandesa? Argentino. Césped verdadero o césped artificial? Verdadero. Más tatuajes o ya tienes suficientes? Por ahora son suficientes. El rey Guillermo Alejandro o reina máxima? Máxima. Playstation o Xbox? Playstation. Javier Mascherano o Javier Zanet? Uff, Mascherano. Netflix o Spotify? Uff, Spotify. Película o serie? Serie. Hablando del clima holandés, viento o lluvia? Lluvia. En invierno jugar con o sin guantes? Con. Ir vestido casual o en traje lindo? Casual. Tango argentino o rock argentino? Rock. Este año conseguir fútbol europeo con Feyenoord o jugar el primer partido internacional con la selección argentina? Feyenoord. Juegos Olímpicos o Mundial? Mundial. El último, Marcos. Próxima entrevista en inglés o cantar una canción en español? Uff, vamos sin inglés. Muchas gracias por tu tiempo.